El equipo de Gustavo Costas ganó 2-1, este sábado en el Campín. Después de 9 clásicos sin ganar, Santa Fe venció ante Millonarios en una noche pasada por agua en el estadio El Campín de Bogotá. Los goles cardenales los marcó Jonathan Gómez y Juan Arango mientras que para Millonarios lo hizo el defensa Andrés Cadavid. De esta manera, Gustavo Costas le ganó el pulso a su compatriota argentino, Miguel Ángel Ruso. No fue fácil para Santa Fe, que empezó perdiendo con el gol de Cadavid para Millonarios, que impactó de cabeza un cobro de falta lanzado por Henry Rojas al minuto 8 del partido. Sin embargo, al minuto 29, Santa Fe igualó el partido en una jugada de pared que culminó Jonathan Gómez con un tiro de pierna derecha. Y en el minuto 61 una buena jugada de combinación entre el Airon Mosquera, Denis Estracualursi y Juan Arango terminó con el gol de este último. Los tres puntos le permiten al equipo rojo de la capital alcanzar la línea de Millonarios con 16 puntos, para ubicarse en el cuarto puesto de la tabla, aunque tienen un partido pendiente ante Atlético Nacional de la primera jornada. Esta es la nota yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. ¡Gracias!